Hey amigos que entienden youtube con un nuevo video para el canal Bueno amigos, bueno amigos, hoy amigos quiero dar un poquito de noticias De lo que esta pasando con mi canal, esto y lo otro, no esta pasando nada malo Pero hoy les vengo a traer una gran noticia para toda la comunidad de Xbox Que me sigue en mi canal amigos ya que como mencioné en el tutorial Del, como se llama, de como conectar tu consola de la Xbox One a tu celular Dije que próximamente se vendría un sorteo si obviamente me apoyaran con mi código de que wey Que es la aplicación que a varios les molesta y a otros como de que pues bueno da igual Que pues he traído al canal que incluso en un video pues pegó Que pues esta muy bueno ese video la verdad Y pues obviamente fue como, usé una pequeña ayuda que pudieran hacer eso Dije como de que para hacer el sorteo Y obviamente no voy a hacer solo ese sorteo Si no se van a venir mas próximamente Porque obviamente estoy ganando un poco mas de lo que Pues de lo que voy a invertir en el sorteo Después de que le digo que se van a venir mas sorteos Y voy a regresar tal vez con los sorteos ya de una vez Aún no amigos, aún no Pero si esperenlo, esto ya es seguro, esperenlo próximamente De que se va a venir un sorteo de una cuenta Es una cuenta con 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate O sea, obviamente yo voy a cancelar la facturación para no meterlos en problemas Y obviamente voy a quitar mi cuenta bancaria y eso y lo otro Así que por eso no se preocupen De lo que si amigos es que si les puedo pedir su apoyo en que pongan mi código de que wey Ya que obviamente si hay mucha gente que me está apoyando Y más cuando les dije que me dieran como la opción de ponerle a la cuenta Cuando cree la cuenta, obviamente que voy a sortear con la del Ultimate Y la del Game Pass Pues les estoy diciendo que si hay una manera de hacer que no se pueda cambiar la contraseña Me van a decir, ¿y esto para qué? Pues para posponerla Y que no sea solo de un ganador amigos Que sean todos O sea, que todos los que vayan a ver el video Cuando ya ponga la cuenta esto y lo otro Todos puedan disfrutar del 3 meses de Game Pass Ultimate Esto es posible, ¿por qué? Porque yo me he hecho multicuentas amigos Antes de que pusieran el online gratis En los juegos free to play Pero como juego también el GTA V Pues también lo hago De que te haces otra cuenta nueva Y como que hay Bueno, antes de que estuviera los 3 meses Ahí decía un mes de Game Pass Ultimate Por 10 pesos y lo compraba Y obviamente me cambiaba de cuenta Porque obviamente ponía la cuenta que me creaba sin barreras Sin problemas Así como que todo el mundo pueda entrar Y pues me cambiaba de cuenta la de XD Pro Y pues solamente ya podía jugar GTA V Con mi personaje nivel 200 Como si nada Y así es como les digo amigos Que me digan una manera de cómo no Cómo hacer que se Pues que no se pueda cambiar la contraseña Y que obviamente si la dejo así Siempre va a haber alguien que le va a cambiar la contraseña Así que sinceramente yo no confío Sé que la mayoría van a hacer lo correcto Pero lo correcto de Pues de no cambiarle Y de no causar nada Y de solo pues entrar a su cuenta Y no tocar la otra Que la descargaron con el Ultimate Y obviamente van a entrar nomás en la suya No ocupan entrar en la que les di Obviamente solo posponerla ahí Que les aparezca Y pues ya Pero puede venir alguien nuevo Alguien que ni en cuenta Que ni sabía que existía Y puede arruinar todo amigos Es por eso que les digo que Si hay alguna manera de De hacer que no pueda cambiar la contraseña Se los agradecería demasiado Y si no hubiera una manera Tendría que ser de un solo ganador Pero según yo tiene que haber una manera Así que Por eso les digo que me la comenten O que al menos me digan Como en que tal video Ahí aparece Y yo pues obviamente Pues lo hago amigos Así que Sinceramente amigos Muchísimas gracias por todo el apoyo Que he estado recibiendo Es un video informativo Y que obviamente también me apoyen En mi código de Que wey Que pues aquí se los voy dejando Que es 983 186 157 Ya que amigos Si veo Como por ejemplo He estado recibiendo Si he estado recibiendo Amigos Aquí pueden ver Muchísimas gracias Miren Incluso alguien puso mi código Muchísimas gracias por todo el apoyo Que he estado recibiendo En esta aplicación Amigos Sinceramente Se los agradezco demasiado Así que Si quieren que vengan los sorteos Este dinero También va a ser Un poco para mi Un pedacito para mi Pero un pedacito para ustedes Para que Disfruten del Game Pass Ultimate Amigos Así que Sinceramente amigos Muchísimas gracias por todo el apoyo Que he estado recibiendo Espero Pues seguir con las ideas De los gameplays de Fortnite Esto y lo otro Ya que he estado subiendo clips Que son de mi canal De mi amigo en Twitch Ahí si quieren vayan a buscarlo Que se llama Elotes con Chamoy Le doy una pequeña promoción Porque es muy amigo mío Ahí si lo ven en un directo Pues ahí comentenle Que ahí está el Carlos LX de Pro Ya que a veces transmite en vivo Y ahí voy a estar yo Diciendo Pendejada y media Así que Muchísimas gracias amigos Por todo el apoyo En esos pequeños momentos Que he pasado con mis compas Ya que realmente Les ha dado risa Y pues sinceramente Es mucha tontería La que decimos Pero bueno Muchísimas gracias Por todo el apoyo amigos Se va a venir un gran sorteo Amigos Por favor apóyanme En mi código de CAEW Ya que veo que mucha gente Me está apoyando Para traer Próximamente el sorteo Y obviamente también Díganme como cambiar La contraseña Y esto y lo otro Para que próximamente Se venga el sorteo Del Game Pass Ultimate Nos vemos En la próxima Bye Música ¡Gracias!